Es como si usted quisiera que la gente entienda, ¿no? Este, que la televisión basura en cualquier momento puede salir y cuál es el problema, ¿no? Por favor, señor, eso es como la pasta básica. La televisión basura una vez que entra no saca a nadie, pero nadie. No, no, porque es tremendamente adictiva. Entonces no me vengan pues con que no, es una cuestión de ahora porque está tal productor o tal dueño que se le ocurrió hacer ese tipo de basura. Entonces cuando cambien de dueño van a ver que las cosas serán diferentes. ¡Mentira! Van a ser iguales o peores. De modo que no nos equivoquemos en ese aspecto, ¿no? A propósito, se está discutiendo esta ley, ¿no? Que pretende reglamentar o moderar o en general regir, ¿no? Lo que se emita vía los medios y particularmente vía televisión. Y en uno de los considerandos de uno de los artículos se dice que la información debe ser objetiva y veraz. Y el otro día vi que un distinguido periodista en un canal de la competencia preguntaba a un congresista, creo. No, al presidente del Congreso, a PIS. Le preguntaba, ¿y quién va a establecer qué cosa es veraz y qué cosa es objetivo? ¿A quién es el juez? Le decía Lombardi, ¿no? A PIS. Bueno, y PIS dijo, bueno, se está en discusión, todavía solo veremos esto. Y no le se le ocurrió al distinguido señor Henry PIS decirle al señor Lombardi, ¿Ahora quién es el que establece la verdad y la objetividad? ¡Ahora! La empresa de televisión. ¡Ahora! Esa es la que establece ahora, esto de acá lo vas a pasar o subraya esto, destaca esto otro, mejor no digas mucho sobre esto, oculta esto, etcétera. ¿No? Don Pedro Beltrán hace muchísimo tiempo distinguía por eso entre libertad de empresa y libertad de prensa. Decía, señores, la libertad de prensa está muy bien, en tanto en cuanto no toque los intereses de mi empresa, pero cuando los toca entonces ya no hay libertad de prensa. Era muy clave la transparente, ¿no? Entonces, si uno actúa así, está bien, pues, ¿no? Claro, hasta aquí llega la libertad, pero si más allá no, pues porque no me conviene, ¿no? Ya. O sea, entonces cuando se establece una posible institución o un posible consejo consultivo que vaya a regir los destinos de los contenidos de la televisión, entonces la idea, me parece, es esta, ¿no? Ni el Estado, que puede ser sospechoso, ¿no? Ni el gobierno de tumbos, que puede ser sospechoso, ¿no? Porque puede responder a sus intereses, ¿verdad? Legítimo, pero puede ser sus propios intereses. Ni tampoco el dueño de la empresa, porque defenderá por los intereses de su empresa. Entonces, ni la empresa ni el Estado, entonces, ¿quién? Este consejo, ¿no? Que está, pues, compuesto de figuras de reconocida solvencia moral y primeras figuras en todos los rubros y de quienes no se puede dudar, ¿no? Ya, entonces ellos son los que van a decir, oiga, ve a este programa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una basura, de modo que me lo saca, ¿no? ¿No? Eso no va a decir nunca el señor que está haciendo el programa basura, porque le va a dar rating y le va a dar, pues, un auspicio de algunos millones de dólares. No. Entonces, pues, lo dice el consejo, y por más que venga un programa basura, dicen, no, ya estos señores no va a la basura, ¿no? Entonces, no quieren eso. Entonces, el asunto no es que quién va a ser el juez, y ahora, ¿quién es el juez? El dueño de la empresa. Antes me preguntaba, oiga, ¿cómo es posible que haya tal talk show en la televisión o tal otra cosa que eso no...? ¿Por qué? Porque el dueño lo permite. Pues, señor, si el dueño no lo permite, no habría eso. En una época hablaban de muchos de los cómicos ambulantes, decían, pero qué barbaridad, qué atropello, al buen gusto y todo. Sí, pero ¿por qué? Por los cómicos ambulantes, no. Porque el dueño lo permite y contrata a esos cómicos ambulantes. ¿Por qué? Porque le va a sintonía y además porque les paga barato. Muy poco. Entonces, repito, ¿no? Aquí el asunto es bien claro, ¿no? Bien, me indican que ya debo concluir y concluyo, y será hasta el siguiente programa.